Y a esta hora, y ya arrancando, te preguntamos, ¿te irías del país? Así empezamos, abrimos el WhatsApp 2613444444. Se realizó un informe, una encuesta a 1.400 personas en donde 8 de cada 10 jóvenes eligen irse del país. Mira, en el 2020 la cifra fue del 60%, en la población de entre 15 y 24 años se muestra el nivel más bajo de optimismo en los últimos años. Y si hablamos en general de las intenciones de emigrar por franjas etarias, bueno, se da esto que mencionaba Daniela. Los más jóvenes son los que más deseos tienen de irse. El 58% de los encuestados de entre 25 y 39 años dijo que sería. El 52% si hablamos de personas entre 40 y 59 años. Y el 42% ya si hablamos de mayores de 60. Bueno, estos datos de la encuesta de la Fundación Cole Secor, que para ello, Mari, ¿te parece que viajemos y le preguntemos a ellos que se fueron y preguntarles por qué eligieron irse? Por supuesto, vamos a hablar de quienes han decidido irse, quienes han elegido irse, por qué lo hicieron. Bueno, vamos a indagar y desentrañar esta situación que suele darse en nuestro país cada vez que la crisis económica se agrava. Y digo cada vez que se agrava, porque en crisis más o menos vivimos algunos desde que tenemos uso de razón. Así es que, pero cuando hay picos en estas crisis es que se produce la mayor cantidad o el más profundo éxodo. Vamos a hablar con Mariano Valentini y Candela Vilche. Chicos, gracias por su tiempo. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien ustedes? Buenas. Muy bien, muy bien. ¿En qué lugar concretamente están ahora? Estamos en Dublín, Irlanda. Uy, lejos. Y me gustaría preguntarles las edades a cada uno. 27 los dos. Bien. ¿Y hace cuánto se fueron de la Argentina? Digamos el 5 de diciembre del año pasado. Hace unos 8 meses, casi 9 meses acá. ¿Y por qué se fueron? ¿Qué tema? Yo creo que la decisión fue emigrar para tener la experiencia de trabajar en un país distinto, con un idioma distinto, con una cultura distinta, bueno, todo, todo. La verdad que el clima también. es aprender, aprender de todo un poco. Si bien también la inseguridad, la economía, ayuda a tomar estas decisiones, creo que la causa principal fue esa. Tener la experiencia de trabajar afuera y salir de la zona de confort. Claro. Tener la experiencia, aprender inglés, cosas nuevas y, bueno, también, obviamente, ver cómo es la vida acá, ver si se puede progresar, cómo es todo. Tener otra perspectiva de las cosas. ¿Y de qué trabajan actualmente? ¿A dónde están ahora? En mi caso estoy en un shopping que queda en el centro de Dublín. Es un shopping bastante conocido acá, no sé si puedo nombrar las marcas, pero bueno, son marcas reconocidas. ¿Son de Irlanda nombrarlas? No, no, son marcas internacionales, que usan los futbolistas, los modelos. Bien. En mi caso, bueno, estoy en el depósito porque fue el primer trabajo que tuve, llevo ya 8 meses ahí, y como llegué flojo con el inglés, me permitió conseguir algo de ese estilo. Ahora, justamente, en una semana voy a cambiar. Ya le agarré un poco más la mano al inglés, así que estoy más preparado para atención al público o algo relacionado con la gente. Bien. ¿Y vos, Cande? Cando como barista en una cafetería. Es una cafetería de barrio, chiquita, está bueno porque es tranquila. O sea, así. O bueno, vamos. ¿Y chicos, se fueron predispuestos a hacer allá lo que a lo mejor acá no habrían hecho? Sí. Sí. Si no estás predispuesto a eso, yo creo que esta experiencia no es para vos, porque acá es empezar de cero, porque vinimos a aprender el idioma, entonces no podemos pretender arrancar a trabajar en un trabajo profesional desde el primer mes. Bueno, algunas personas sí, depende de tu nivel de inglés. Claro. Pero acá depende del nivel de inglés el tipo de trabajo que puedas conseguir. Eso quería preguntarles también, porque ¿qué es lo que pienso y lo que me hace un poquito de ruido cuando escucho a la mayoría de los jóvenes que eligen irse a vivir a otros países? Es que, en cierta forma, los trabajos que terminan haciendo son más o menos de este tipo que hacen ustedes, chicos. Y no ofender no ningún trabajo, para nada. Con respecto al inglés, el inglés también se puede aprender acá en Mendoza, en la Argentina. Podemos estudiar, hay cursos y personas preparadas para poder dar las clases de inglés. Ahora, mi pregunta es, vos estás trabajando en un shopping, vos estás trabajando en un bar. O sea, eso, acá en la Argentina está mal visto. ¿Cuál es la diferencia a nivel rubro de trabajo? Porque es así y acá no. Claro. La diferencia es que acá, trabajando en un depósito y allá en un bar, tenemos la posibilidad de alquilar un departamento, de comprarte las cosas que en Argentina no podés comprar y conocer Europa, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el sueldo mínimo y con el sueldo mínimo, lo que dijo él, podemos ahorrar, podemos vivir, podemos viajar. Uy, nos están en el parque. Del parque. Del parque, vamos caminando. Está cerrando. Así que esa yo creo que sería la gran diferencia. Nosotros en Argentina teníamos trabajos bien. O sea, yo trabajaba en la familia, en la empresa familiar, nos iba bien, pero sin embargo, por ahí no me alcanzaba para alquilar o vivir solo. Y acá, con el sueldo mínimo, me puedo dar ese lujo, por así decirlo. Vieron cómo sin querer queriendo, digo, más allá de que sabemos que para ustedes lo importante es la experiencia y aprender el idioma, cómo sin querer queriendo terminamos incurriendo en esto de lo que el país nos ofrece, ¿no? Porque si hubiesen estado bien acá, a gusto, pudiendo progresar y pudiendo generar proyectos y demás, tal vez decían, bueno, vamos a estudiar inglés, pero acá en el país. Sí, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en mi caso yo estaba viviendo, sí viví solo un tiempo, pero solamente podía pagar el alquiler y vivir, vivir al día. Por eso les digo, además de ir a buscar la experiencia, también buscan una calidad de vida mejor o se encontraron con una mejor calidad de vida que termina seduciéndolos. Sí, no, sin duda. Si nos hubiese ido bien o tendríamos la economía que tiene Irlanda en Argentina, quizás venimos solamente de vacaciones un tiempo, volvemos a trabajar de lo nuestro, obviamente. Y acá, trabajar acá te permite conocer, yo es la primera vez que estoy en Europa, tenía ganas de recorrer un poco y bueno, también fue una buena excusa agarrar y decir, vengamos, ganemos en euro un tiempo, conozcamos y si después nos gusta, en una de esas nos quedamos. Claro, si la idea no está, o sea, nosotros no vinimos acá escapando, nosotros vinimos acá por lo que dijimos recién, pero nuestra idea es, o sea, a nosotras nos encantaría volver, obviamente no está nada decidido, eso va a depender del tiempo, de cómo nos sentimos nosotros, pero a nosotras nos encanta Argentina y nos gustaría volver, pero bueno, también encontramos acá un montón de oportunidades, un montón de cosas que la verdad que está buena. ¿Ustedes se fueron de acá de la Argentina ya juntos en pareja o se conocieron allá? No, no, vinimos juntos. Sí, sí, nos vinimos juntos. El desafío es un poquito más fácil porque no es lo mismo agarrar una mochila solo e irse, ya de por sí la compañía suma un montón, pero al ser jóvenes me gustaría preguntarles, cuando se les pasa por la cabeza el formar una familia, estamos hablando de lo económico, yo lo dejo de lado un poco ahora, al formar una familia, ¿les hace ruido el hacerlo lejos? Sobre todo por las costumbres que tenemos los argentinos. A mí personalmente sí, si bien acá tener un hijo no es como en Argentina, que en Argentina, no sé, tener un hijo implica preocupaciones económicas, acá es todo lo contrario, porque si tenés un hijo acá, tenés como, creo que eran 12 meses de licencia. Sí, tenés mucho, acá el gobierno te ayuda bastante en cuanto a formar una familia. ¿A los dos 12 meses de licencia? No, 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 a mí, a uno de los dos, realmente la madre. Son 12 meses en total, pero se pueden repartir, por ejemplo, yo podría tomar 6 meses y darle 6 meses a él, pero por ejemplo, por eso, en el lado económico acá sería como muy fácil, entre comillas, tener un hijo, pero la verdad que no. No hemos pensado todavía al respecto, pero sería raro por ahí formar una familia. Sin tío, sin abuelo, sin la familia cerrada. Claro, sin el vínculo familiar. Claro, lo difícil de emigrar, ¿no? Pensarse solo en otro lado y a la distancia de los afectos. No está nada dicho, llevamos pocos meses, en una de esas que en un tiempito podemos conseguir un mejor trabajo, tener la posibilidad de estar más cómodo y se verá. Por ahora estamos bien acá y un tiempito más veremos qué pasa. Lo veo más instalado Mariano que a Candela. ¿Será? ¿Pero tendrá algo que ver en la parte masculina que femenina? Digo, si tendrá algo que ver esto que dice Mari, que te ve más instalado vos Mariano que a Candela. Digo, si tendrá algo que ver como que el hombre se afianza más, más rápido que la mujer. No, no sé. Creo que extraña al perro. Creo que extraña al perro, me encantó. Sí, él es contundente en la respuesta y a ese todavía no está hablado, hay que pensarlo, yo creo que no. Mariano, Candela, ¿el tema papeles para ir a Irlanda les resultó complejo? Sí, en nuestro caso, lo que hicimos, por ejemplo, él tiene pasaparte europeo, entonces para él es facilísimo, solo se tiene que venir acá. Yo no tengo pasaparte europeo, entonces lo que hemos hecho es un unión convivencial en Argentina y presentamos los documentos acá en Irlanda. Fue un proceso largo, recién podría decirse que este mes estoy completamente regularizada, por ejemplo. Ok, bueno. Mariano, Candela, les agradecemos el contacto y el que hayan compartido su experiencia, que es justamente el tema que estamos tocando hoy acá en el programa. Les mandamos un beso desde acá, de Mendoza. Bueno. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos por allá, a los amigos que nos están viendo, a la familia y a ustedes. Gracias, gracias. Abrazo, chicos, que estén bien. Bueno, ahí está, ¿no? La experiencia de estos jóvenes que decidieron irse, queríamos perfeccionar el idioma, queríamos tener la experiencia, pero si en Argentina hubiésemos estado bien, bien, bien y capaz que solo veníamos de paseo. Lo pensaban un poquito. Bueno, fue la consigna que pusimos al principio y nos dicen que ya nos llega un mensaje. Te preguntamos, ¿te irías del país? Esto es lo que ustedes nos dicen a nuestro número de WhatsApp, 261344444. Sí, me iría a cualquier país. No soy joven. Quiero un mejor futuro para mis hijos. Bueno, por acá tenemos, a ver si subimos un poquito más, este mensaje que está acá abajo, con respecto a la encuesta de hoy, se fue mi hermana, mis sobrinos y mi hija del país. Bueno, eso también se va. Y yo también me voy. Mira, mira, no me iría del país porque aquí tengo a mi hija y a mi nieto. Amo a Argentina. Es que eso también pasa, uno ama su país también, eso está bueno destacarlo. Bueno, a ver qué más tenemos y subimos un poquito para poder seguir compartiendo los mensajes que ustedes nos mandan jamás. Amo a Mendoza, amo a mi Argentina y pienso que no hay que sacarle el hombro al país, solo hay que aprender a votársela. Hola, buenas tardes, quiero responder. ¿Te irías del país? Yo no me iría porque amo mi país. Que se vayan los políticos de nuestra Argentina y nuestra situación económica se arreglaría de inmediato, dice. Bueno, por acá, hola, buenas, estuve viviendo en Estados Unidos y me arrepiento de haber vuelto. Este país nunca va a cambiar, una pena muy grande, nunca podés tener nada. Esto nos dice Paola de las Heras. A mi edad yo no me iría, pero hablaba con mi nieto y le dije, si vos y tu mamá tienen la posibilidad de buscar otro rumbo, no piensen en mí y busquen su futuro, porque acá es un círculo vicioso. Además, quedando yo acá, en caso que no les vaya bien, pueden volver. Lamentablemente, acá no cambian. Hola, buenas tardes, muy lindo el programa. Yo vivo en Las Heras y de mi barrio se fueron a España varias familias de jóvenes con sus hijos buscando mejor bienestar y también por inseguridad para sus hijos. Hola, Sergio López, soy de San Martín. Yo sí me iría del país, soy general auxiliar de Panadero. Sí me iría del país, lamentablemente no puedo. La crisis, inseguridad, el mal gobierno que tenemos, a repetición, sea del partido, que sea, no hay esperanzas que eso mejore. Y no es de melodramática, sino es ser realista. Amo mi país, pero cada vez es más difícil poder vivir acá. Bueno, ¿viste que nombraban países de España? Tenemos a otra chica que está en España, justamente a otro chico, perdón. No sé si ya lo tenemos en pantalla, a Claudio Rueda. ¿Está Claudio? Hola, Claudio, buenas tardes. Bienvenido desde la redacción. Claudio, queremos conocer tu historia. Sabemos que has ido y vuelto, ido y vuelto. ¿Nos contás? Sí, bueno, la última vez que hablamos estaba en Canarias. Creo que fue antes de pandemia, si no recuerdo mal. Bien, te fuiste. Nada. Te fuiste y ¿cómo fue eso? Bueno, estuve viviendo con mi familia a 11 años aquí en España. Sí. Y nada, decidimos volver por tema, bueno, problema de familia. Mi abuela es muy mayor. Nos volvimos. Claudio. Mi familia, digamos, con mis padres, mi hermano, uno de mis hermanos. Y nada, estuvimos 11 años aquí en España, en Almería, precisamente. Nos volvimos 2011, 2012. Y bueno, retorne otra vez porque, bueno, no me acostumbré nunca a aquello, digamos. ¿A qué no te acostumbraste acá? Pues a que todo te cuesta cuatro o cinco veces más, a, bueno, la cultura, un poco de inseguridad, un poco de todo. Y te volviste acá a la Argentina porque le quisiste dar una segunda oportunidad o por esto que contabas puntualmente del problema familiar que tuviste? No, quise probar otra vez, extrañaba mi tierra. Así que, bueno, quise probar y, pero bueno, uno se acostumbra muchos años aquí viviendo y se acostumbra a esto y es difícil, la verdad. Bueno, decías, en Argentina todo cuesta más. ¿Qué cuesta menos allá? Digo, ¿cómo es la calidad de vida? ¿Qué pasa cuando trabajás, digo, y llega fin de mes? ¿No estás, digamos, acorralado? ¿Qué es lo diferente? Exacto, eso es, eso es que, bueno, uno trabaja, bueno, como se trabaja aquí, se trabaja allí también y, pero claro, el dinero rinde, el dinero no tienes preocupaciones de ningún tipo, lo más básico que es un auto te lo puedes comprar tranquilamente, un teléfono, no tienes que sacar en cuotas nada, no sé, unas zapatillas que te gustan, te la puedes comprar tranquilamente, cosas que por ahí en Argentina trabajando y trabajando duro cuesta bastante y, bueno. Sí, son gustos, claro, que esto que decías vos, son gustos que uno trabaja tanto y no poder darse ni siquiera un gusto en decir, no sé, unas zapatillas en este caso, salir con la familia, lo básico, lo básico es bastante triste y te pregunto, vos estás en España ahora, actualmente, ¿en dónde estás trabajando? Yo trabajo en la construcción. ¿Y acá en la Argentina? Sí, hacía lo mismo. Lo mismo. Y la diferencia en sueldo abismal. Pues yo estoy ahora mismo ganando unos 70 euros diarios, eso equivale, bueno, a 1.600, 1.700 euros al mes, más o menos. Bien. Y con eso podés progresar, pasear, ahorrar, ¿hasta dónde llegas? Sí, de todo un poco y trabajando, bueno, yo trabajando con mi mujer también se pueden lograr más cosas también, ahorrar, comprarte algo, sea aquí, sea en Argentina. Y a su vez, ¿sentís que le das otra posibilidad a tus hijos también? ¿Crees que le das una posibilidad mejor? Exacto, ese es el principal de los motivos también, darle algo mejor a nuestros hijos y bueno. ¿Pero por qué, digo, aparte de la calidad de vida, en educación, en cómo? En educación, en seguridad, puedes salir a la calle tranquilo, o sea, o que salga tu hijo a jugar a la calle que no les va a pasar absolutamente nada, muchas cosas. Y con el tema de la educación que lo nombraba Mari, bueno, vos al ser argentino, al formarte y educarte acá, es tan importante, ¿no? Que cuentes cómo es esa parte de allá, en qué nos distingue tanto la educación afuera que la que tenemos acá en nuestro país. Y la educación, bueno, una de las mejores, la alemana, digamos, pero bueno, España tampoco se queda atrás con el tema de educación. Estuvo, bueno, mi hija actualmente, la más pequeña está ahí en Argentina, Juliette, que le mando un beso enorme, espero que prontito nos veamos. Perdón que te interrumpo, ¿cuánto tiene tu hija? Tiene cinco añitos. ¿Está acá en la Argentina? ¿Y con quién está? Está en Argentina. Está con mi mujer y con mi otro pequeñito, Lorenzo. Ah, ellos quedaron acá y vos volviste a irte para poder ayudarlos. Claro, yo volví en pandemia, cuando fue lo de la pandemia, nos agarró, bueno, estábamos, estaba con mi mujer y con mi hija en Canarias, y nos volvimos para Argentina. Bueno, estuve un año allí, y bueno, en febrero de este año me pegué la vuelta otra vez. Cuando se compuso todo, me pegué la vuelta. Claro, ahí, como para armar el relato, es que vos tuviste en tu juventud una partida o con tu familia originaria, digamos, padres y hermanos, volviste por el problema familiar, después volviste a España con tu familia, la familia que ya formaste, regresaste a Argentina y ahora te has ido solo. Exacto. Es una historia, claro. Sí, porque bueno, hay tanta inmigración ahora mismo, se está viniendo tanta gente que bueno, cuesta un poquito conseguir alquileres y así que bueno, gracias a Dios ya conseguí, así que bueno, espero tenerlos prontito por aquí. ¿Notás eso? ¿Notás que hay muchos jóvenes extranjeros o muchos argentinos jóvenes que eligen estar ahí, bueno, en este caso España? Sí, se está notando otra vez mucho la inmigración, igual que en el 2001, me acuerdo, que viajó bastante gente para estos lados. Sí, lo decíamos mal. Lo decíamos al arranque del programa, cada vez que en Argentina se profundiza la crisis, vemos un éxodo importante. Exacto. Bien, a todo esto, los argentinos con los que te cruzas, ¿van en regla con todos los papeles o se la están jugando muchos? Y la mayoría se la juega, se la juegan. Sí, ¿no? Claro, sí, eso se escucha un montón. No, no, pregunto esto porque también demuestra cuál es el afán de irse. De irse, claro, sin importar este tema. Es importante. Y ¿sabes qué me gustaría, Claudio? Porque lamentablemente es muy interesante escucharte, pero tenemos que ir cerrando. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que está en este momento diciendo tengo la necesidad de irme por mí, por mi futuro, por un montón de cosas, pero no me animo porque me pesa un montón también lo que es la familia, ¿qué le dirías? Que pruebe, que pruebe porque, bueno, es una experiencia distinta y, bueno, si te va mal la experiencia te la llevas, pero es imposible que te vaya mal si tienes ganas de trabajar y seguir adelante y progresar, es lo mejor que pueden hacer. Claudio, muchísimas gracias, un placer. Chao a ustedes. Éxito. Igualmente. Bueno, ahí está, otra experiencia, ¿no? Alguien que le dio oportunidad al país y volvió, pero no se acostumbró a que acá las cosas no funcionen, a no poder progresar, etcétera, etcétera. Tristísimo. Bueno, mañana.